De hecho he podido ahora enriquecer un poco más el texto que estamos viendo con consideraciones referentes al primer Zubiri. Fue algo que hice hace diez años en un libro muy ampliamente, pero bueno, de una manera muy sintética, en ensayos para una teoría fenomenológica del juicio. Es un libro muy dogmático de Zubiri, pero él lo presenta diciendo, no, no, no quiero que sea dogmático que es como si no lo publicara. Entonces hace una publicación clandestina, eso también para la revista puede servir, una publicación en la que no se entera nadie, ni siquiera sus doctoraños, que tampoco la citan. Con lo cual consiguió un libro que nadie ha citado nunca durante un siglo, muy interesante. Realmente es una cosa medio de locos, pero bueno. ¿Era su tesis? ¿Era su tesis? Era primero la tesis y dos años después lo publica como libro, ampliando y tal. Y está en los primeros escritos que ya se publicaron al final del siglo pasado realmente, yo ya los utilicé en Sentir y Pensar la Vida en los dos últimos capítulos. Pero bueno, he visto cosas nuevas que se pueden sintetizar fácilmente y que resultan muy útiles para nuestra historia esencial de la fenomenología. Bien. Bueno, en lo que estábamos, de todas maneras, es en esa cuestión de la que no hubo texto para la última sesión del trimestre pasado porque no avanzamos nada. Nos quedamos no bloqueados, pero sí detenidos. No sé si no había que decirlo, no fue realmente un bloqueo, sino al contrario. Pero estemos ahí explorando esa cuestión que es decisiva para los temas que introduciré dentro de poco cuando pasemos reinas, etcétera, lleguemos a la cuestión del joven Ortega. Pero bueno. De momento, hola, ¿qué hay? En lo que estábamos es en un capítulo que como tal… ¿Hay alguna pregunta? No, ya no. Que como tal no lo respetó de esta manera la fenomenología española, ni Ortega ni Zubiri, en sus primeros trabajos, pero aquí lo estamos haciendo de otra manera. Es decir, es verdad que esos autores, en especial el joven Zubiri, pues consideraba que realmente la diferenciación de lo que es el fenómeno propiamente dicho ya es un salto, que no es solo la reducción fenomenológica, sino que es una reducción eidética, y bueno, que todo eso va implicado junto, y nosotros hemos visto que no. E incluso que para describir lo que es una percepción hacía falta quitarle precisamente el carácter de creencia. Entonces ya no tenemos una percepción, tenemos otro tipo de vivencia, ¿no? Zubiri incluso ahí confundía la modificación de neutralidad con la reducción fenomenológica, una cosa probablemente muy curiosa que podemos, que iremos viendo despacio pronto. Pero bueno, en lo que estábamos es, me permitís que vuelva a la lectura un poco de inmediarredes para los que no habéis recibido más texto hace tiempo. Yo decía en este momento, y recordáis quizá el esquema que habíamos puesto en la pizarra el último día, la propia descripción esencial de la percepción de cosas nos ha enseñado, pues, la cosa como trascendencia y lo noemático como inmanencia fenomenológica, que no se puede confundir con la zona noética de la percepción. Es un saber que de alguna forma tácita tenemos desde siempre, pero la fenomenología lo corrobora ahora. Es decir, nosotros de alguna manera sabemos distinguir con más facilidad de la que suponen, por ejemplo, de nuevo, insisto, el joven Zubiri y el joven Ortega. Sabemos que no podemos confundir la cosa trascendente con lo que percibimos tal y como lo percibimos, es decir, con el noema, porque precisamente como hay alucinaciones, hay errores, etc., etc., pues tenemos esa conciencia. O sea, no es que la fenomenología en esto haga un descubrimiento explosivo, ni mucho menos. Solamente confirma que tenemos que diferenciar la inmanencia, que es lo noemático en la percepción misma, de cosas, de la cosa como trascendencia. Si el curso de la experiencia empezara de pronto a ser otro, por ejemplo, no se eliminarían de la existencia cosas individuales trascendentes, porque ya no cabría mantenerlas en la abstención fenomenológica, sino que es pensable que la contingencia entera, que es el mundo, se anulara, se destruyera, como si se despedazara. Ese irregular curso de las experiencias, que antes lo eran del mundo, cambiaría en su estilo inveterado, desde luego, pero la inexistencia evidente del mundo no lo convertiría a él también en inexistente, es decir, al curso de las experiencias, no al mundo. De hecho, y mejor dicho, por esencia, continuaría corroborando siempre, por necesidad, su existencia plena. Lo noemático existiría plenamente, existir no como cosa trascendente, pero sí existir, y en cambio la cosa trascendente y el mundo entero habrían desaparecido si las redes de remitencia de lo noemático a lo noemático hicieran imposible que pudiéramos hablar con sentido de un mundo más allá. Que podamos hablar de un mundo no es una cosa que haya yo explorado aquí a fondo, pero bueno, me parece que el año pasado dijimos algunas cosas sobre eso. Husserl, y ahora sí voy a ciertos textos muy conocidos de Husserl, que se usaron precisamente como para hablar, en el caso del libro famoso de Zelens, que en otros países no se conoce, pero en España influyó mucho, en la recepción de la fenomenología, el idealismo fenomenológico de Husserl, la que tradujo Vagos, y que fue un libro muy claro, es como algunas veces nos ocurre, es excesivamente claro, entonces eso hace también que contenga errores que no se advierten, no se denifícil. Y ahora me refiero a ciertos textos que han sido centrales en todo eso. Husserl hace en la página 93, ya sabéis, Ideas 1, en fin, bueno, dos famosas afirmaciones impresionantes que ahora se pueden entender sin nuevo esfuerzo. Este ahora, después vuelvo sobre ello. Primera afirmación, entre la conciencia y la realidad se abre un verdadero abismo de sentido. Una cita de L, aquí, la conciencia, un ser, perdón, aquí un ser que se escorza, que no se puede dar de manera absoluta, que es meramente accidental y relativo. La realidad, la cosa misma. Allí, un ser, la conciencia, un ser necesario y absoluto que por principio no cabe que se dé en escorzos, predicciones, como queráis, y aparecerés. Lo cual no implica nada respecto de lo noemático, al contrario, lo noemático precisamente como está en la inmanencia peculiar de la conciencia, sin confundirse con lo noético, pues queda del lado de acá del verdadero abismo de sentido. Un ser que se escorza y que no se puede dar de manera absoluta y que además, y esto es lo que es más fuerte, es meramente accidental y relativo. O sea, accidental, podría no ser, aunque yo tuviera la misma serie de correlatos neumáticos. Podría no ser. Y relativo a esa serie de correlatos neumáticos, sin la cual no se podría afirmar. Y aquí, en cambio, del lado de la conciencia, un ser necesario y absoluto que por principio no cabe que se dé en escorzos y aparecerés. Estos textos también van a poner en cuestión una cosa muy célebre, que es central en el pensamiento de Zubiri, que es aquí, hay como una confusión prácticamente casi completa, en el caso de Ideas 1 en realidad era casi, casi, casi completa, entre la conciencia y la subjetividad. En Zubiri no, nunca. Conciencia no reemplaza a sujeto y mucho menos a lo que se llama el yo real. La conciencia es solamente un acto y no se puede considerar más que precisamente como una, él dice así, un ser virtual que está entre el sujeto y el objeto, siempre mediando en cualquier clase de intencionalidad, pero no es sustantiva, ni reemplaza al sujeto, ni se identifica con el sujeto y mucho menos se identifica con el yo real. Este es un tema muy importante porque, en ese sentido, Zubiri, por ejemplo, no acepta, son cosas que vamos a armar despacio, pero las voy anticipando, me permitís que hable un poco así caóticamente como es costumbre por otra parte, y que, bueno, porque eso significa, Zubiri cree mucho más, como Bersón, en la realidad y la consistencia de las ciencias de lo que cree Husser, o incluso el joven Ortega. Las ciencias son las ciencias, veramos su interpretación. El peligro está en que las ciencias sean interpretadas psicologista, antropologistamente, relativistamente. Hay que sostener una teoría de la verdad que no haga nada de eso, que sea objetividad pura, como dice Zubiri. Pero esa objetividad pura no lleva en la dirección de una transformación de las ciencias, sino de una depuración de la interpretación de las ciencias. El yo real sigue siendo el objeto de una psicología que no está construida, que hay que construir bien, porque se ha construido con prejuicios psicologistas, antropologistas, pragmatistas. Por cierto, en el pragmatismo incluye a Zubiri y a Blondel, nada menos. Bueno, pues, en ese sentido eso hay que depurarlo. La psicología es, en realidad, la ciencia que está sin hacer. La física está más o menos hecha, la matemática está hecha, la biología está menos hecha, es decir, todavía lo que se centra en el yo real está mucho menos hecho, precisamente porque no se ha distinguido suficientemente yo real con ciencia, con objeto como correlato y, bueno, sentido o contenido intencional o tal o cual, como tercer término, y entonces no se ha defendido la objetividad de la verdad en un sentido que permita hacer de los contenidos de conciencia algo independiente de la conciencia misma o de la subjetividad. Algo que es muy propio, vamos, esa confusión sería muy propia justamente del empirismo, del nominalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Zubiri cree en que esa depuración no significa que la reducción fenomenológica vaya a transformar de alguna manera los saberes, como hemos visto, en cierto modo, en cierto modo, no, en realidad no lo cree. Es decir, está mucho más cerca en este sentido de Bersón que de Husserl. Hay un respeto por la ciencia y ciertas ciencias se han construido ya muy bien y lo que han mostrado, no puedo no hacer deporte sin consecuencias gravísimas para la salud, pero en fin, lo que han mostrado la construcción y la evolución de las ciencias del siglo XIX es precisamente que el modelo de la representación científica del mundo Newton-Kantz no es válido. Y entonces aquí la filosofía sigue siendo, para Zubiri, para Zubiri no para Husserl, más bien como el coronamiento de la ciencia, de la ciencia auténtica. No simplemente una epistemología, sino sí una depuración radical de la ciencia, sobre todo a propósito del problema de la verdad, de la idealidad de la verdad, para que se pueda mantener el sentido de la ciencia con toda fuerza, cuando la ciencia es ya auténtica. Y para que se pueda hacer mejor todo saber que se centre sobre el hombre, que no convierta al hombre en un mero objeto del mundo, pero tampoco lo convierta en una especie de receptáculo de cosas, haciendo de la conciencia una especie de saco de cosas, haciendo que los contenidos de conciencia, en vez de ser ideales, específicos, o lo que quiera que sea, en vez de ser sentido, sean cosas. Que las vivencias sean cosas, y las cosas vivencias, y esto es lo que es el monismo neutral, etc. Bueno, todas las teorías del siglo XIX sobre la constitución de la filosofía y la teoría de la verdad, que no quieren aceptar ni Husserl, ni Zubiri, ni Ortega, ni, es decir, la dirección fenomenológica. Y además, se hacía valer en este momento como una transformación completamente radical del pensamiento filosófico. No como una pequeña cosita, sino, vamos, es una nueva era, si lo dicen de una manera muy, muy subrayada, no solo Husserl, sino también Zubiri y Ortega. Yo tengo una pregunta, ¿cuál sería, en pocas palabras, el núcleo positivo de ese nuevo yo, o psicología cientificista, que no me voy a decir? Bueno, eso tenemos que verlo. ¿Para qué, en realidad? Claro, es que eso es porque Zubiri combina, ahora no puedo, no poder entrar despacio, pero lo haremos porque son solo nueve páginas o así, o sea, que puede ser en una reunión próxima, ¿eh? Sí, no me retiro al monte a estudiar definitivamente, si no, si seguimos haciendo cosas en común, pero bueno. Es más bien que lo que quiere hacer ahí, Zubiri, consiste en decir, bueno, hay ciertos factores de la filosofía escolástica que tienen que entrar necesariamente en juego, y que están entrando ya en juego en Alemania, en tal, ¿no? El cita a Külpe, por ejemplo, ¿no? Un célebre texto, la realización, diría Alisío, bueno, y lo cita para decir que el contenido de conciencia, que es eso que media entre el sujeto y el objeto, el contenido de conciencia, en realidad ha sido causado por la realidad externa, por la cosa misma, pero que él de suyo, hay que interpretarlo como lo interpretaban los aristotélicos de la Edad Media, o sea, como una especie sin presa, o sea, como algo que de suyo está potencialmente siendo ya intencionado. O sea, es una modificación del sujeto que no modifica al objeto, que no empobrece al objeto porque nos haya mandado ese emisario, pero que de suyo es una presentación intencional del objeto. Y eso permite, claro, que entonces el sujeto pueda ser tratado de una manera muy diferente, aunque recibiendo lo que la psicología ya ha ido haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquel yo real, pues, es un objeto que se manifiesta fundamentalmente como una cosa existente, cosa que había mantenido Husserl en las investigaciones lógicas también, porque se hace notar a base de sensaciones musculares, estados afectivos y, sobre todo, estados dinámicos. Eso es una caracterización muy fuerte que no es fenomenológica y que fundamentalmente se debe a una influencia de lo aristotélico que le parecía subir que era imprescindible para poder hablar bien del fenómeno, en sentido fenomenológico, o sea, de este punto de mediación, el sentido en las investigaciones lógicas, porque si no, ¿qué hacemos con él? Ortega, hay un texto en el sistema de psicología, en estas lecciones del año 15 de Ortega, que se han publicado en el año 79, es decir, que también a Ortega también le ha pasado con ese curso que, siendo una introducción evidentísimamente fenomenológica a su propio trabajo, pues ha permanecido 80 años sin que nadie lo haya citado. Y es de enorme influencia en el joven Zubiri. Y hay un momento en que con el dramatismo típico de Ortega dice, yo pereceré, el mundo desaparecerá, pero el sentido de esta percepción mía de ahora es eviterno. El sentido de esta percepción mía de ahora es eviterno. Entonces, claro, el estudio de la subjetividad, pues es desconcertante porque tiene una parte de cosmología, dice a veces Zubiri, de psicología, pero por otra parte, claro, hay una relación con lo ideal que siempre es esencia y especie del objeto. Bueno, estoy metiendo a demasiados factores. Llevo varios días estudiando solo eso y evidentemente no me separo de la cuestión. Que es esencia y especie del objeto que, claro, convierten al sujeto en algo extraordinariamente raro. Precisamente porque el acto de conciencia utiliza ese contenido de conciencia como una especie de forma para proyectarlo intencionalmente, o sea, para volverlo intencional en acto, si él es como intencional en potencia. Es muy parecido a la especie impresa y a la especie expresa de la teoría atomista del conocimiento. Y eso le parece a Zubiri imprescindible porque si no el sentido eviterno de donde demonios sabe, o sea, está causado no tanto por la conciencia que puede causarlo cuando está imaginando, cuando está soñando, sino por las cosas mismas. Y eso implicaría incluso que los valores, como tienen que estar mediados por estos actos de objetivación, tengan también más bien un efecto de pasividad fundamental que no se mete Zubiri a explicar, ni Ortega tampoco. Es decir, no se atreven con Scheller, no han estudiado a fondo a Scheller o tal, pero que también sería una especie de realismo. Y en esto, de nuevo, los medievales tendrían mucho que decir, porque los medievales dicen hombre, cuando la conciencia conoce, pues va hacia las cosas, pobrecita, a ver si más o menos, pero cuando la conciencia lo que tiene es sentimientos, bueno, está puesta ante el deseo de un fin, entonces es el fin mismo el que se adentra en la conciencia radicalmente. Se identifica uno muchísimo más con el objeto de su amor que con el objeto de su conocimiento, aunque también con el objeto del conocimiento se identifique, pero no tanto. Hay una especie de realismo de los valores o tal, fortísimo en esa filosofía que no quería hablar de valores, la escolástica, pero bueno, realmente no hay, ¿no? Y esto, pues, se va a mantener aquí. Bueno, Husser no hace eso, volvamos al texto de Husser y dejémonos por un momento de mucho más, pero es que es muy interesante, porque como veis es algo que Ortega aprovecha en un sentido tentativo, es lógico que Ortega no publicara el sistema de psicología, pero Zubiri ocho años después está en la posición de Ortega en el sistema de psicología, solo que añadiendo factores de la escolástica medieval, fundamentalmente. Factores que le parece que son, o sea, que tú tienes la fenomenología, pero luego hay lo explicativo. Y lo explicativo se hace en las ciencias, en la metafísica y también vitalmente. En la razón vital de Ortega, de alguna manera, en el contexto vital. Entonces es un texto realmente muy complicado, ya digo, muy dogmático y en el programa dice, yo no soy nada dogmático. Mira, pero esto no lo publico y se le viene a ver. Bueno, pero en fin, claro, cuando uno es un poco dogmático, haga lo que haga, siempre hay alguien que le parte la cara, o sea que es lógico, pero tampoco eso. Escribamos solo clandestinamente durante un siglo y luego ya, cuando nos hayamos muerto y tal, pues después que nos lean, hombre, tampoco es esa la valla de proceder, ¿no? En fin. Bueno, esto habrá que ver luego en los cursos universitarios de Zubiri cómo va evolucionando, porque una de mis posibilidades es que, igual que Ortega se contradistingue de un amuno toda su vida, es muy probable que la influencia extraordinaria de Ortega en Zubiri haya hecho que Zubiri se contradistinga de Ortega, sino toda su vida, casi toda su vida. Dice, bueno, ahora es Heidegger, no sé qué, no, 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 pero en el fondo es, no es Ortega solamente, no puede ser Ortega solamente. Eso es una hipótesis posible. Es que has dicho que se ve muy bien que la relación entre Zubiri de filosofía y ciencia, que la ciencia está como el culme de la ciencia, o sea, que estaría como un paso más de la ciencia. Sí, pero se pone en esa situación peculiar que es, yo voy a hablar de la verdad y no de ética, no del bien, sino de la verdad y sólo de la verdad. Eso en realidad es de una posición moral no reconocida. Si pongo a hacer eso, entonces puedo pensar en la filosofía no como el más imprescindible de los saberes, como hay que vivir, sino como la coronación y no los saberes. Y en el caso de Husserl, ¿y la relación de mayor continuidad entre filosofía y ciencia? En el caso de Husserl, menos, porque Husserl ve la ciencia, ve sus problemas de fundamentación y lo que quiere es, mediante la reflexión trascendental, transformar el sentido de muchas ciencias, incluso de muchos pasos que pueda dar la ciencia. ¿Entonces se pone como básica? La filosofía es absolutamente básica en el caso de Husserl y no lo es tanto en el caso de Zouiri, por ejemplo. Aunque Zouiri, como Berson, puede decir, hombre, pero es que hay ciencias que no están bien establecidas. Yo puedo poner aquí la física, la matemática, pero luego repercuten sobre lo que realmente nos es más próximo y más desconocido, que es nosotros mismos, entonces nos autointerpretamos de manera completamente disparatada. Lo que nos falta es justamente una psicología y ya por tanto una historia, una sociología, una economía, una medicina incluso, porque si no tengo una teoría suficiente del yo real, como quieras llamarlo, pues yo me voy. No, pero acuérdate de que se trata en principio de buscar un saber que no sea un ismo de ningún estilo, que recurre a la descripción de lo inmediato en tanto que tal, incluso sin explicarlo. Sería ese el esfuerzo. Lo que ocurre es que cuando intento describir lo inmediato en tanto que tal, tengo mucho más claramente en estos pensadores españoles que en el propio Husserl, aunque en las investigaciones lógicas hay mucho de eso, tengo siempre tres términos de lo inmediato en la descripción. El objeto, el sujeto y el acto de conciencia mismo que media ahí, posee un sentido, un contenido de conciencia, un fenómeno, los tres términos son idénticos en muchos de estos autores, ¿no? Y ese contenido de conciencia, ese sentido, editerno, que se comprende, pero que no es contingente, que no es temporal, que no se pudre, que no se muere, ¿no? Eso media la relación intencional y por eso la relación intencional puede luego exponerse en palabras, en textos, en lo que quiera que sea, porque se puede recoger ese sentido, que es más rico que ninguna lengua, pero que se puede traducir en términos objetivos, incluso buscan una característica universal, etcétera, y que ese factor, como no lo puedes eliminar, es enormemente básico, pero a la vez es como el fundamento de toda teoría de la verdad. Si lo adelantas a todas las ciencias, puedes hacer algo que quizá en nuestra sociedad es más admitido, puesto que hoy, no sé, vemos los carteles que hay por aquí por la facultad, hay de todo, menos matemáticas y física, o sea, hay feminismos, no sé qué, en fin, hay toda clase de cosas, pero no hay cursos de física a ver luego qué más pasa, ¿no? En la sociedad a la que esta gente habla, la fuerza de la ciencia, sus desarrollos contemporáneos eran enormes y ellos pensaban, bueno, es que realmente si la filosofía pasa de eso, ¿qué va a ser? Podría ser una ética, una política, que no la necesitaban tanto, en cambio sí necesitaban, Husser lo muestra muy bien, a base justamente de su filosofía de la aritmética y sus desarrollos, que lo que sí se necesita es una defensa de la plena objetividad de la verdad. Pues muy bien, entonces digo, bueno, la verdad es la ciencia y su plena objetividad. La ciencia es la que no cree en esa plena objetividad, la presenta como objetividad y luego la explica como hecho, como contingencia, psicologistamente, antropologistamente, cosmológicamente. Por tanto, la deshace. Pues si en vez de decir la filosofía, pero no la ciencia, digo, la ciencia sí, pero la filosofía defendiendo lo más importante que hay en la ciencia, ganó algo fundamental. Y de paso hago cosas, Husser, más claramente, como las que hemos descrito ya antes, ¿no? Necesito filosofar porque se trata de una especie de imperativo categórico de la libertad. No simplemente porque a mí me gusta la ciencia, sino porque, oye, la objetividad de la verdad es un problema moral también, absolutamente terrible, clarísimo. Y en ese sentido puedo unir las dos cosas sin necesidad de decir, pues yo vuelvo a, no sé, a cosas perfectamente lógicas y magníficas, pues a Seneca, por ejemplo, y hago solo una teoría moral, porque sí, bueno, me interesa la ontología, pero no me interesa tanto. No, es como decir, bueno, si teorías morales tenemos, tenemos bastantes, además todavía el ambiente era casi cristiano, se entendía que, hombre, que al prójimo no hay que comérselo en plan caníbal, o sea, que era una cosa que estaba ya adquirida, que no hacía falta defender ciertas cosas porque era algo, era como la base de la civilización, ¿no? Pero en cambio sí la objetividad de la verdad. Ese sería un poco el proceso. O sea, si resumo y termino aquí, no sé ya, ¿qué hace, por ejemplo, el joven Zubiri? Siempre es poner la relación intencional en tres términos, sujeto, objeto y el contenido de conciencia, el sentido, que realmente el puente este eviterno, pero que él además explica causalmente, la conciencia le presta esa forma en virtud de la cual él se convierte en percepción, imaginación o pensamiento, ideación, lo llama a Zubiri, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una forma que la conciencia imprime a, que el acto de conciencia imprime a ese contenido. Siempre en tres términos, hasta la más elemental sensación, lo sensible, los datos sensoriales, la intencionalidad que les presta dirección hacia lo sensible y el sujeto. Sujeto y objeto son términos relativos y conciencia es sólo un tipo de acto. En el caso de Zubiri, de un yo real que no está en el acto y que asoma ahí a través del sujeto, pero de una manera mínima, porque el sujeto de un acto de conciencia no contiene casi nada del yo real. Entonces, tiene que ser que haya esas otras referencias a los estados dinámicos, afectivos, etc., que hagan más plausible la existencia del yo real. Eso además, de verdad que tengo que terminar con esta zona zubiriana, porque si no lo vamos a confundir definitivamente, eso además es muy interesante porque el texto de Zubiri tiene una erudición completamente inusual en los textos españoles de la época. Si lo comparamos con las 50 páginitas de la tesis doctoral de Ortega, esta tesis doctoral en 300 y pico páginas me dice, no voy a poner citas, pongo delante toda la bibliografía que he utilizado, como la gente a la que voy a presentar esto, además sólo un mes, nada de tal. Es Ortega, que es mi director de tesis, y no sé quién fue el resto del miembro del tribunal. Pues entonces aquí está, y hay una lista de 100 libros, muchos de los cuales no aparecen citados en ninguna parte en España en ese momento, y entonces zubiria indica muchas cosas que están o en Avenarius o en otra gente mucho más desconocida de esa misma época, que indudablemente influyeron también en que Husser en la quinta investigación haya dicho que el yo en realidad es como una cosa trascendente, vamos, que no está presente en el acto de conciencia, que en realidad el yo pues no. Zubir diría, no, el yo es como el fundamento sintético y la raíz de los actos de conciencia, pero es mucho más aparte de eso. O sea que esa doctrina de la trascendencia del yo, no es simplemente Husserl y Sartre, no, 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 está antes en Mag, en, bueno, hay otra gente completamente desconocida, Ag, por ejemplo, yo no había oído nunca hablar de él hasta que no leí esto hace años, bueno, y Zubir tiene ahí una erudición incomparable con lo que había en España en ese momento en filosofía. Y tenía 25 años, o sea, 23 años cuando la tesis, en aquella época las cosas eran más fáciles, o sea, presentó una tesis teológica en Roma, una tesina en Lovaina, al mes la tesis doctoral en filosofía en España, y luego dos años después la publicación semi-clandestina, y le dieron la cátedra a los 28 años, lo cual tampoco es, aquí no hay nadie que haya tenido semejantes éxitos académicos, me parece, ni los pensamos. Bien, bueno. Hay una pregunta de Francisco. Sí, a ver, Francisco. ¿El sentido que ocupa ese espacio entre conciencia y mundo sería verdaderamente la región que exigiría una dimensión fenomenológica? Claro, es que es eso a lo que ellos llamaban fenomenología. Hay que estudiar eso en su objetividad plena antes de ninguna otra decisión que se pueda tomar, sobre todo respecto de la psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué es fenomenología? El estudio del sentido, o sea, el estudio del acto de conciencia completo, pero básicamente del sentido. El sentido fundamentalmente se expone en lógica, ética y estética. Pero antes que eso, en algo que llamó Ortega, noología, una palabra que utilizó luego Zubiri como propia y fundamental, noología, los pensamientos, los... El texto de Ortega tiene mucha más relación con Mainong y con Reinhardt que el texto de Zubiri, curiosamente. ¿Eso no es lo que responde parte de la ley en su lógica? Sí, claro, claro, ofender está influidísimo por todo esto, evidentemente. Ortega presta muchísima atención a las situaciones, a las situaciones objetivas, a los sáfes altes, que es tema central de Reinhardt, por ejemplo. Dice, voy a hacer una teoría fenomenología del juicio, ¿y por qué del juicio? Pues como decía Ortega, porque si no hay juicios, no hay ni dudas, ni problemas, ni cuestiones, sino solamente pues aprensiones primordiales y no primordiales, porque ya esas terminologías están en este primer Zubiri, de la realidad o de lo ficticio y tal, pero... Y entonces Zubiri no le presta tanta atención a eso, no lo maneja demasiado bien, pero lo maneja también, y en cambio Ortega está plenamente en ese problema, en que hay actos objetivadores de carácter sintético, en virtud de los cuales comparecen conjuntos, disyuntos, state of affairs, pero yo es que prefiero decir situaciones, francamente, no veo por qué tenemos que decir otra cosa, ¿no? Y esa es... O sea, fenomenología sería precisamente el estudio del sentido como tal, en sus conexiones con objeto y con sujeto, pero sería eso. Por tanto, una ciencia ideal, una ciencia de especies y esencias, es porque todo fenómeno reducido sería ya especie y esencia a la vez de su objeto. Esto lo veremos un día más despacio, aunque ya entonces ya os lo sabréis, puesto que llevo ya hoy demasiado tiempo con ello, pero es fundamental. Husserl, en cambio, no pide, como ya veis, que, por ejemplo, para estudiar fenomenológicamente una percepción, haya justamente, como sí creían los españoles, y eso ha influido terriblemente, ¿no?, el libro de Zubiri que nadie había leído, pero sí las lecciones de Zubiri, las lecciones de Ortega, lo que quiera que fuera, en la recepción española de la genomenología. La reducción genomenológica es ya reducción eidética, eso es una tesis capital en España, lo ha sido toda la vida, yo no sé, Millán Puelles, por ejemplo, y por citar alguno, vamos, pero era absolutamente fundamental, y no es así, como hemos visto, una y otra vez. Y en cambio, Husserl, no, 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 es completamente diferente, no se trata de la modificación de neutralidad de una percepción, no se trata de desconectar esto de que la percepción crea en la existencia de la cosa, ni mucho menos si desconecto eso, lo que he hecho ha sido deshacer la percepción, percepción, alucinación, o lo que quiera que sea, no hago eso, lo que hago es precisamente, traducción fenomenológica, observar qué es lo realmente inmanente y lo trascendente, este curiosísimo abismo de sentido, que en cierto modo, todos sabemos que lo hay, pero nadie lo aceptamos realmente, abismo de sentido, porque claro, es una cosa como, realmente súper dramática, vamos a ver, el mundo, bueno, es accidental y relativo, incluso quizá destruible, eso sabéis que lo mantuvo Husserl, por 20, 30 años, luego lo retiró, pero durante mucho tiempo, el mundo se puede destruir, simplemente las series de noemas perceptivos, pueden de repente mostrar que sí, que hay la conciencia, pero que no puede corresponderle a un mundo, que no hay manera de hablar de eso, incluso si es prescindido de todo realismo causal, y tal, por completo, bueno, pues ese es el problema, yo conservo la percepción como tal, y entonces a lo que sí asisto, es a que entre, yo lo digo así, entre el noema y la cosa, hay una diferencia fundamental, el noema es inmanente, y la cosa es irremisiblemente trascendente, por su sentido mismo, por su peculiar donación, a través del noema, y enseguida, segunda cita fundamental de Husserl, estas son las dos citas quizás más conocidas, y más explosivas de Ideas 1, y que más han dado alimentación, a la cuestión del idealismo de Husserl, la segunda cita dice, la conciencia considerada puramente, ha de valer como un nexo de ser absoluto, en el que nada puede introducirse, y del que nada puede escapar, que no tiene fuera alguno espacio temporal, ni puede ser dentro de ningún nexo espacio temporal, y que no puede sufrir causalidad por parte de cosa alguna, ni puede ejercer causalidad sobre ninguna cosa, va en dirección de la monadología, pero es una fuerza tremenda, la conciencia es lo mismo que el sujeto, lo mismo que el yo, ya sabéis que en Ideas el yo es un polo idéntico, que prácticamente no figura, es la conciencia la vida, por ejemplo no lo es, ni para Ortega ni para Zubir, pero aquí en estos textos de Husserl prácticamente sí, vida no, en esos otros textos no, no es como en Michelin Rieu, no, en esos no, lo vital pues se extiende, claro, a plantas, animales, tal, y lo vital es, bueno, sensación y movimiento, y lo vital son necesidades, bueno, otra manera de entender la vida, pero aquí, la conciencia cuando se la considera puramente, es un nexo de ser absoluto, nada puede entrar, nada puede salir, no hay una referencia, no hay una introducción causal en ella, ni una tal. Bueno, ¿a qué se refiere eso? precisamente a que la cosa, en su condición de accidental, de relativa, no puede ser el principio de un efecto causal sobre la conciencia, no que la cosa haya desaparecido, sino que la cosa es trascendencia, por su sentido, por su donación, y que de esa manera, la cosa puede siempre no existir, y por tanto, no se le puede atribuir causalidad sobre la conciencia. Que en ese sentido, no tiene lugar ningún realismo, pero ya he dicho, esto tampoco quiere decir que sea idealismo directamente, sino una especie de análisis previo, y yo a veces, pues por eso me voy a llamarlo como reísmo, pero claro que comprendo que uno diga, pero no, pero expliquemos esto, expliquemos este tipo de eternidad, expliquemos qué es lo que ocurre aquí, bueno, sigo, unas líneas más abajo, se llama ser meramente intencional al del mundo, al del mundo espacio-temporal, y se lo determina como aquel ser que sólo tiene su ser en sentido únicamente secundario, porque es ser relativo a la conciencia. Esta expresión final, insisto continuamente en este punto, no nos lleva de vuelta al idealismo trascendental clásico, ya que sólo significa otra vez que lo noemático en la percepción de cosas, y luego en todo lo que esté decisivamente impregnado por la actitud natural, es esencialmente inmanente, como correlato suyo, a la vida fenomenológicamente tomada. No tiene el mismo sentido, el mismo logos, que la vida en su aspecto noético, porque en su aspecto noético, la vida es un río heraclitano de actos efectivos, actos potenciales, subrayados atencionales, hüile, que se corresponde con los escorzos de las notas de los aspectos, mientras que el lado noemático de la vida tiene siempre identidad, una peculiar estabilidad temporal, por pequeña que sea en ocasiones, cualidades sensibles, valores, motivos, y quizá ante todo, sentido. Con lo que quiero decir abreviadamente que no hay un objeto que no tenga su qué y cómo es, según antes expliqué, un qué y un cómo es. Los objetos, sean cuáles sean, incluidos los propios del sentimiento y la voluntad, han de tener en todos los casos una cierta índole que puede dar lugar a un juicio predicativo, siquiera uno que sea afirmativo y verdadero. Aunque eso no quiere decir que desde el principio los objetos aparezcan clasificados, conceptualizados, ya casi en términos lingüísticos. Termino y luego volvemos sobre las dudas que se susciten. El lado noético de la vida apenas se puede describir sino como aquel que hace posible, sumido en su temporalidad eraclitana, la donación de tan enorme variedad de qués y de cómos, de sentidos elementales y luego complejos, de cromatismo cualitativo inabarcable que va desde una acción a un valor, un objeto ideal, un haz de cualidades sensoriales. Siempre recuerdo a este personaje un fragmento estupendo de uno de los libros, un escritor extraordinario que aquí no conocemos prácticamente, Miguel Torga, un escritor portugués de primerísimo orden, no les lo habéis leído alguno, bueno, es una cumbre literaria extraordinaria y uno de sus libros fenomenológicamente que se titula la creación del mundo porque es algo así como la génesis de su propio mundo, es como una autobiografía donde se va generando un mundo y pues claro, por ejemplo, trasladarse de Portugal, de una pobreza extrema en el Portugal de principios del siglo XX al Brasil, pues claro, el mundo se amplía y hay un momento de una descripción de un viaje en tren en que dice el redactor él mismo, bueno, ya llegó un momento en que tantas cosas me estallaron la conciencia, es decir, ya no podía haber más, era imposible seguir viviendo, los paisajes que pasan, las selvas, los mares, bueno, ya, bueno, pues exactamente, esa increíble riqueza de sentido, de valor, etc., pues está ahí dada inmanentemente aunque no hubiera el mundo, es el sentido noemático, eso no se puede confundir con lo noético, estas distinciones pues las hace también Zubiri como puede, por ejemplo, en sus textos, vamos a ver, el fenómeno no se puede confundir con el momento de aparecer el fenómeno, porque el momento de aparecer es mío, es singular, claro, pero el fenómeno como tal, lo que aparece inmediatamente, en tanto que aparece inmediatamente, bueno, vamos a seguir con lo de Ortega, es eviterno, no es mío, es ideal, es específico, es eviterno, tiene que haber ese momentito noético que pasa y pasa y pasa y pasa y pasa yo sublo yo esto que no a todos los gusserrianos les gusta, esto de que el sentido noemático tiene un núcle de identidad y que en cierto modo el sentido noemático efectivamente tiene una cierta eviternidad inevitable, se trate de lo que se trate, esto me lo han discutido por tierra, mar y aire en América, Europa, España, en fin, siempre, pero yo creo que es absolutamente inevitable si nos atrecemos a la descripción, no hay ningún fenómeno que pase tan deprisa aunque sea el coche de Alonso, que no tarde que no sea eléctrico mientras que claro, los apareceres de ese paso del coche es que ni sé cuántos son yo que sé cuántos sé que claro que en cada momento solo puede haber un aparecer pero lo que aparece está en todos esos momentos por rápidos que sean esa distinción es completamente fundamental y es inmanente es esto que trazábamos en la pizarra el otro día poniendo la cosa afuera y luego haciendo que las fronteras fueran cambiando y que la distinción fenomenológica no pase entre la conciencia y la cosa sino que pase entre el sentido noemático y la cosa por simplificar en la cosa lo trascendente como tal lo peculiar de la actitud natural la creencia en que es la cosa lo decisivo en que es la cosa el principio causal de todo en que por tanto todo está de alguna manera en el mundo todo es hecho todo es contingencia todo es facticidad cosa que aceptamos todos y luego empezamos a pensar algo mejor esta extraña cuestión que me gusta a mí tanto recordar que son las palabras de Seneca tan españolas siempre hay que pasar de la mala cabeza a la buena cabeza buena cabeza no se tiene nada se tiene solo de nacimiento unos minutitos rápidamente de la mala mens a la bona mens bueno tener buena cabeza eso es inevitable ¿por qué será inevitable? no tiene la menor gracia pero en fin hay que ver qué cantidad de problemas añadidos que eso crea pero ¿qué le vamos a hacer? bueno en la actitud fenomenológica no describimos el mundo ni la vida en sentido no ético sino primordialmente toda la casi infinita riqueza de sentido valor cualidad motivo que notamos inmanentes a la vida misma en motivos no sé sentido bueno pero Ortega también dice bueno sentido lo que se comprende vale de acuerdo pero no solo se comprende sino que a veces incita a veces en fin se comprende pero es más cosas puede tener valor puede tener eso ser un motivo y eso está en él bueno solo en un segundo momento somos verdaderamente capaces de describir casi de soslayo en la reflexión cómo es el río de la vida no ética en el que el yo los yoes sus hábitos trascendentales los llama Husser entre comillas resultan ser lo más cercano para la descripción todo él lo de este lado no ético todo él fugaz salvo quizá la Hülle preintencional el conjunto de sensaciones que aún no es exactamente el fenómeno sensible sino como la base material del fenómeno sensible eso es como lo más duradero los famosos contenidos primarios de las investigaciones lógicas la base material por así decir de la propia conciencia salvo quizá la Hülle preintencional cuya captación saber que es eso exactamente es dificilísima y como sabéis la calificaron de imposible bastantes de los primeros discípulos de Husser dijeron que eso pues que no lo hay las cualidades sensibles la intencionalidad y el sentirlas pero nada más bueno Hülle preintencional en terminología posterior se llamó a la vida en toda su complejidad no ético noemática monada más bien pero en este tema no entro a fondo monaden al o sea el todo de las monadas más que la monada aislada el todo de las monadas y al aspecto noemático de este todo Lebenswelt mundo vida como prefiero decir ahora siempre ya que es el concepto auténtico del mundo primordial donde se muestra que este es correlato esencial de la corriente temporal e intersubjetiva de la vida por tanto mundo y a la vez vida todo de las monadas no monada aislada esto es extraordinariamente complejo entonces es cosas que para poderlas explicar a alguien que no haya estudiado mucha filosofía pues pasar una semana porque lo contrario me dirá siempre no entiendo nada estás como una cabra pero es verdaderamente sorprendente porque en el fondo ya lo hemos dicho aquí varias veces y lo sabe Jesús Miguel mejor que nadie aquí en el fondo esa comprensión de la quinta meditación cartesiana como parto de una situación solipsista y a ver que más pasa eso Husserl no lo ha descrito nunca así sino más bien parto de una situación intersubjetiva y en ella puedo aislar aquello que yo intente ver que es mío propio primordial pero de entrada la reducción fenomenológica me sitúa en términos de intersubjetividad aunque no haya sido lo que dice fundamentalmente desde el principio la meditación fenomenológica fundamental ¿por qué y cómo? quizá la eviternidad de los sentidos la que es en realidad estoy ahí para ti y para cualquiera es decir soy esencialmente compartible es que no hay nadie más eso es una situación de hecho es que solo he nacido yo o soy el último que queda aquí bueno es situación de hecho pero los sentidos lo noemático no es nunca plenamente individual o puramente individual y eso claro ¿cómo lo expongo? ¿qué clase de colaboración tienen los demás a eso? una colaboración inconsciente pasiva durmiente como quiera que sea pero creo que el verdadero planteamiento de la cuestión siempre ha sido este no al revés estoy partiendo de la vida solitaria y a ver qué más pasa no estoy partiendo de una monada llena de ventanas como dice Husser pero la conciencia es un terreno sí pero la conciencia es mucho más el monaden al que solamente mi conciencia mi conciencia es lo que ahora esté despierto más propiamente próximo de esa especie de totalidad este es un tema este es un tema gravísimo que yo creo que no se ha tratado realmente nunca del todo bien pero en fin ahora que tenemos un verdadero especialista en el Husser Potal pues hay que preguntarle a él cualquier duda grave a Jesús a partir de ahora nos acompaña aquí como becario becario con Pluteres y ya investigador del CSIC más que invierto pues entonces tendrá que sufrirla pero creo que es que realmente sí Husser no lo plantea de ese modo y por tanto no es que el problema sea el solipsismo trascendental de ninguna manera aunque es verdad que hay que explicar de algún modo porque yo no me puedo trasladar yo al fondo de vuestras conciencias aunque comparta con vosotros todos los sentidos noemáticos del caso algunos solo los podré ver yo esto es lo que le interesaba tanto a Ortega ¿por qué soy yo el único que ahora los ve? ratio vitalismo sociología del conocimiento la llamaba Scheller más bien pero bueno y por qué en mi cabeza ha caído este sentido cuando tengo ahí a un colega que dice que no le cae en la suya ni a tiros o sea nada no hay manera de abrir un agujero con un ostentivo pues yo que sé por qué es ¿no? pero eso que es la evolución histórica la altura de los... no sé eso es otra cuestión pero en principio en cualquier cabeza en cualquier momento en cualquier aunque sea verdad que probablemente se necesita mucha historia para que ciertos sentidos se abran en cierto momento pero de suyo ahí están los sentidos esperando muertos de asco como mellasú están ahí estas verdades que no las va a conocer nadie hasta 60 años después de que haya desaparecido el dinosaurio que las hacía verdaderas pero en fin no había solo un dinosaurio había la verdad sobre el dinosaurio pero es que de momento no ni Dios si es que no existe pues nada bueno había una pregunta tuya hace mucho tiempo perdona es que sigo sin entender cómo hay transolicismo si esta conciencia no puede hacer causalidad ni la negativa o sea no comprendo el idioma que sostiene y cómo hay transolicismo porque sin causalidad sería una especie de conexión nunca lo he expuesto con claridad que yo sepa pero ya digo las preguntas aquí al investigador de colonia lo va pero no la verdadera cuestión es esta que la conexión se hace porque factores inmanentes son de suyo no míos aunque los esté yo ahora viviendo de manera como primordial pero no son míos es decir no necesito una conexión causal sino más bien hay una especie como de colaboración él lo llama de muchas maneras una comunidad mancomunidad en fin unos términos rarísimos y a veces habla de personas que son supraindividuales y habla de cosas claro que la conciencia no sería solo mía mío es la serie no ética pero la serie no hemática no es mío lo que pasa es que en este momento está brillando de una manera completamente especial en mí no la parte no hemática es el tiempo pasando y todo eso que yo tengo que vivir para poder estar abierto a tales y cuales sentidos llámalo vivencia lo que pasa es que como ves vivencia es mejor llamar al todo no ético no hemático porque es que como describo lo no ético si no paso por la descripción de lo no hemático en que consiste esta vivencia es una presentación es un sentimiento es un depende de su sentido porque si no que es es un instante de conciencia un instante vital mío pero aquello a lo que se abre no es mío pues es que en este momento claro es tan mío que a lo mejor nadie lo comparte en el mundo esa frase que estoy yo escribiendo como hace un poeta o tal pues es algo que nadie va a entender y sin embargo de suyo es intersubjetivo o sea que no hay que pensar en una causalidad de unas conciencias sobre otras en realidad no es eso sino una especie de conexión que en realidad sería también ella misma eviterna en cierto sentido y por eso a eso es a lo que accedemos indirectamente accedemos a través de lo no hemático porque yo no puedo acceder a lo no ético de otra conciencia eso realmente no es decir hay un terreno que al no ser no hemático sino no ético no es más que propio mío y hay incluso en la reducción dentro de la reducción esta especie de como de artificio para saber por qué estoy tan seguro de que existen otros que es algo que tengo desde el principio con tal clase de certeza que no puedo ponerla en duda puedo ponerla en duda a las cosas pero no a las otras personas o sea te podría poner en duda a ti pero no a lo interpersonal en general no puedo hacerlo esto es base por ejemplo del famoso Mit Dasein heideggeriano que no es una vivencia particular sino una especie de condición previa de la existencia la existencia va a encontrar compatriotas ya está eso es un dato de partida no es que empiece por solo encontrar ellos y de repente ah un tú que curioso no no sino que está hecha para encontrar ellos y para encontrar tú es vamos a echar es que esa es su condición previa no puede no encontrar tú es quién es en vez de qué es un poco al revés desde Google quién es sí pero qué es no hombre tampoco es eso las dos cosas pero esto ciertamente es un punto gravísimo y dificilísimo porque claro qué clase de conexión pueda caber entre unos y otros sí lo que hablábamos antes de la ciencia porque es como imposible la ciencia no lo que pasa es que la ciencia precisamente con lo que cuenta es con la total intersubjetividad de sus frutos y lo que se puede decir es bueno han sido intersubjetivos incluso los que eran falsos las falsedades son tan intersubjetivas como las verdades y además tienen tanta repercusión como una verdad bueno ahora en que una falsedad existe con más evidencia más fuerza es más peligro que una verdad a lo mejor de hecho ahora mismo pues casi todo lo que tenemos son falsedades o solo probabilidades que creemos que son certeza y resulta que nuestras vidas están dirigidas por eso esta terrible objetividad de lo falso de lo probable pues es no es un problema endiablado no realmente pero ahí el tema de de la reducción a lo mío de lo propio estas descripciones que hace Husserl en la cuarta al final de la cuarta meditación que enseña luego en la quinta o sea él realmente o sea es que se ve casi una imposibilidad de hacer esa descripción ¿no? de desconectar el sentido completamente de los otros pero él justamente digamos que demuestra esa conexión intersubjetiva en esa imposibilidad o no yo es que creo que él juega con que desde luego yo sé que hay los otros pero tengo ahora que poder afirmar que dolores existe no solamente otros sino ella y claro a través solo de la experiencia de su cuerpo no porque el cuerpo esta es cosa podemos estar incluido en la trascendencia es decir que dolores no se puede solo decir está expresada en la presencia de un cuerpo no puede ser y sin embargo tengo que decir bueno pero vamos a ver ¿por qué? de todas maneras esta suposición de que ahí lo que hay es un quién y no un qué luego veremos a ver si además existe entonces claro es un quién pues por esta cuestión de la parificación de tal de cual pero no por otra cosa ¿por qué no puedo convertir en un quién a un aparato a un no? no puedo hacerlo no hay parificación es decir no hay manera de interpretarme ah se está moviendo como si yo allí no es que no puede hacerse eso en los textos a los que antes me he estado refiriendo por eso se habla de empatía traducen de otra manera Zubir y Ortega pero también como una especie de condición dada porque si no no hay mundo vital y eso ni es un argumento sino que es como una especie de condición absoluta de la existencia bueno hay que explicar claro pero sobre todo es por esto ¿por qué? en vez de creer simplemente hay una intersubjetividad pero yo tengo la mala suerte que no tengo ningún sujeto internada sino que todos vosotros sois ficciones no tengo que primero explicar por qué creo que sí que sois yo es y luego me puedo ver en el problema y además lo sois de manera evidente porque entráis en esto que es la conexión de la conciencia y cómo podría decirlo pues probablemente solo por asuntos como lo que motiváis vuestro amor vuestro porque de otra manera no podría hacerlo ese sujeto quizá no exista pero molesto es molestísimo entonces no sé qué como lo eliminas no lo voy a eliminar simplemente pues no o sea esta operación creo que me da tanto don Julián Marías hágalo invisible para usted hombre ya sí pero es que no estamos proyectando no el himno es excesivamente cognitivista la teoría intrasubjetiva de Husser en las presentaciones cantesianas sobre todo esto de la planificación del ver el cuerpo para yo enterarte que hay otro y no atender más al tema de lo que te provoca de los sentimientos de eso estoy totalmente convencido y además es curioso porque como se había ya hecho en otros textos en el mismo Fender en Scheller es una pena que eso no se recoja con más con más fuerza parece que hay muchos manuscritos y tal donde se habla algo más de ello pero realmente no se toma en cuenta el hecho de que hombre pues recibir una petición de perdón amar son claro donaciones intrasubjetivas mucho más graves y más fuertes que otras porque hay un texto que tiene sobre la quinta meditación cartesiana va poco por ahí y es radicalmente crítico pero hasta un extremo súper potente diciendo que eso es una gustosidad incluso lo que se propone en la quinta meditación cartesiana porque el encuentro con el otro es justamente la la atracción o en la repulsión o parte de ahí y que eso no considerar eso lo ve como algo terrible si si yo también lo creo eso lo que pasa es que me parece que todo el mundo ha partido más bien de esta idea de que en realidad Husser tiene que salvar el solipsismo y yo creo que eso no es verdad que Husser presenta la reducción fenomenológica como no solipsista y cuando lleva mucho rato hablando así de repente dice bueno ahora vamos a ver dentro de la reducción que razones tengo para creer precisamente en la existencia de Raúl ahora de Dolores de tal y cual y entonces hace esos análisis de una manera terriblemente objetivista o si se cuenta con que en realidad yo no sé nada de ningún sujeto más que a través de esos actos de pura objetivación pues eso es realmente es como monstruoso los seres humanos son mucho más pues yo hablo yo de lo enigma de lo humano que son mucho más peligrosos profundos llenos de cosas inimaginables buenas y malas y claro si no cuento con eso ¿con qué contaría? sin tener mucho conocimiento al respecto sí que parece aquí en algunas en algunas cuestiones que sus alumnos parece que decían que Husserl había dado de que para poder conocer el mundo exterior que sólo puede ser experimentado intersubjetivamente esto es por un alto de pluralidad de individuos connocientes que estuvieran situados en esta peculiar experiencia o sea parece ser que Husserl en sus lecciones no en sus investigaciones tecnológicas sino en sus lecciones hablaba de esta posibilidad que le había apuntado o él hablaba de Teodos lo hablábamos antes es decir justo todo lo contrario es decir parece ser que él apuntaba que el conocer sólo podía llenarse a través de la pluralidad o sea sabía totalmente el solísimo sin embargo esto no lo desarrolló y fue lo que a lo mejor animó pues eso hablábamos también a Redford en el concepto de normatía Teodos hablaba de simpatía quiero recordar sí pero claro el mismo del año fue un guarda bien simpatía a Scheller mucho sí pero entonces no sé escuches o no sé parecía que sí que reconocía que realmente para que llegara a producirse ese conocimiento tenía que haber una pluralidad de individuos aportando ¿de dónde puede ser contra eso de ti? pues esto lo estoy leyendo completamente de un texto de Edestein de la Escuela Fenomenológica de Godingham no hemos visto esto lo pasó sí entonces ella apunta que allí en su curso sobre la naturaleza y el espíritu él comentaba esto que acabo de leer que y a mí me chocaba ¿no? precisamente para conocer se hace necesaria la 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 aunque esto posteriormente no lo desarrolle o sea que es otra cosa que quizás se quede un poco o yo por lo menos sé dónde lo desarrollas no sé si lo desarrollas no es esto de que en realidad todo noema de suyo no es propio entonces esto es lo que es fundamental yo puedo creer lo propio pero no es que no me lo puedo creer como tal propio es es ideal es específico es esencial entonces ¿qué quiere eso decir? no que haya ya individuos reales pero sí individuos posibles otros individuos que puedan conocerlo ahora está en dónde sitúa esos individuos aquí no porque aquí tiene que ser eso es especie de como de coordinación no causal de las conciencias coordinadas a través de lo noemático porque es inmanente a la vida si lo noemático fuera trascendente entonces no pero lo noemático es inmanente por lo tanto no podemos no es una monada sin ventanas incluso habría que ver por qué Leibniz pudo decir eso cuando también consideraba que en realidad los sentidos eran eviternos que es un error probablemente debido a los antecedentes de la filosofía moderna que eran tan rigurosamente no fenomenológicos en realidad pero eso ya es distinto en el caso de Leibniz sería un poco igual usted está reconociendo continuamente eso luego lo hizo Bolzano y por eso produjo estas transformaciones está usted reconociendo que hay verdades en sí proposiciones en sí falsedades en sí eso que tiene que ver con el yo monádico aislado nada ah no, no claro pero es que hay algo la conexión causal que no que no eso no tiene sentido lo que pasa es que ahí en ese texto parece que o que parece que se tiene no en ese texto pero la idea que trae es identificar como lo que está el subjetivo como lo afectivo directamente yo creo que justamente es lo que le falta a Husserl y a Edith en su tesis sobre la empatía que yo creo que es muy parecido a lo que cuenta ella a la teoría de la intersubjetividad de Husserl justamente lo que falta es el el albito en hacer el mundo en hacer el sentimiento y aunque se hable de Husserl si hay Husserl ahí del sentir pero ese Husserl y de Edith Stein es excesivamente no sé como llamarlo cognitivo si 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 me parece correcto si si se habla de individuos conocentes eso no 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 sale lo que hay ahí en Edith Stein de original apenas es referencias a como se cumplen en la empatía determinadas cosas como veo yo pues ahora no sé reyes sino que he tenido a diez nietos en la mañana de reyes en casa o sea ha sido vamos exhaustos destruidos y claro pues es como se cumple el ver en el otro la alegría el no sé qué tal que no se cumple en mí sino que se cumple en el otro y esas decisiones yo creo que son casi lo único original que hay en en el texto de Edith Stein determinadas series de cumplimientos ajenos que le dan a la empatía una especie de desarrollo más fuerte pero no hay esto que que echa de menos Jesús y que muchas veces hemos comentado ya nosotros que en realidad se echa mucho de menos en mucho tramo de la filosofía de Jesús la religión ha perjudicado gravemente la luna hay que preguntarle Francisco lo intersubjetivo es radicalmente comunidad de sentido e incluso de sinsentido y luego los objetos sí que podrían tener un valor simbólico cultural de otros un recuerdo de mi abuelo por ejemplo es decir la cuestión del quién intersubjetivo inunda el qué también bueno es verdad pero habría que quitar sobre todo la noción de causalidad pero moverla hacia el sentido de la noción de motivación motivación no es causalidad pero claro si una persona me odia o me ama evidentemente me mueve de otra manera diferente considerar eso causalidad sería cosificarme yo cosificar al otro y no es una relación peculiar de sentido es como si surgiera un sentido muy especial que es ya motivante de suyo que es atrayente o repelente de suyo y habría que referirse a ese tipo de cosas y sí símbolos en ese sentido sí es además una terminología que a veces utilizan alguno de estos autores Ortega o Jubil y la utilizan a veces pero sería eso no tanto no causalidad en un sentido físico en un sentido que cosifica la subjetividad sino si desde luego claro se puede tener una relación pues eso de perjuicio de daño de beneficio sobre otra persona como se hace hombre pues parece que es que uno ponga no solamente sus conocimientos sino a sí mismo en la relación ya pero eso sí mismo que en el fondo lo que es es más bien entregarse a una especie de motivación particular no es aunque para eso habría que entrar también en temas muy peculiares muy específicos sobre por ejemplo la relación sexual y cosas así que habría que analizar con mucho con mucho tiempo ¿no? porque pero es verdad que cuando hablamos muchas veces en lenguaje digamos más intersubjetivo a lo que nos referimos es yo que sé cosas un poco homiléticas no le dediques solo tu tiempo dedícate tú mismo entrégate tú mismo ¿y qué significa eso exactamente? es decir no pongas en lo que estás diciendo solamente pues el sentido de te voy a enseñar no sé qué sino que se traslade a esa enseñanza pues que realmente quieres a la persona a la que tal y que esto habían dicho los ríos que si no hay eso no hay enseñanza en fin ¿qué significa ese? darse uno mismo no dar cosas de uno mismo sino darse uno mismo es muy complicado poder decirlo porque realmente no es darse uno mismo en un sentido pleno y por eso digo eso está en Levinas o en Mishanandri y en otros cuando la relación es tal que se engendra sexualmente un hijo o tal la cosa se pone realmente muy muy fuerte porque en fin eso no es un traslado de sentidos ¿qué es exactamente eso? es desconcertante realmente desconcertante ¿te quemas tú mismo en eso? no exactamente aunque los antiguos de la iglesia bueno una vez que uno se ha reproducido ya se puede morir en fin la horrella esto es confundir las zumbigas la mantis religiosa y tal bueno pero qué clase de donación que va más allá de entregar cosas de uno ¿no? es la que hay figurada en eso y especialmente en algo así como engendrar una vida no sería en estos términos exactamente lo mismo que no es engendrar una vida es permitir que despierte en fin eso es un problema al que no me atrevo a no me atrevo a entrar realmente parece excesivamente difícil para estos términos más o menos se pueden manejar pero esas otras esos otros fenómenos son son temibles porque si pasamos rápidamente una especie de objetivación venga pues me introduzcamos aquí nada la biología no sé qué y tal pero evidentemente no se trata de eso y sin embargo a veces sí porque claro pues se puede engendrar mediante violación no mediante amor por tanto hay un lío extraordinario en esa en toda esa clase de relaciones que parece que es poner mucho más de parte de uno que no únicamente entregar un sentido dar y pasar ¿no? dar y pasar lo que uno no sabe que tiene a lo mejor eso va un poco en ese sentido pero claro si nos paramos ahí sería como decir pues toda la filosofía no sirve para nada adiós a estudiar pero bueno y hombre no sé continuemos un poco más a ver qué podemos sacar claro pero realmente es complicadísimo bueno bueno insisto en esa cuestión que no sé si Jesús Miguel me la admitirá un día dentro de mucho tiempo llamar a Lebenswelt mundo vida no el mundo de la vida porque es el mundo reducido a lo a lo a lo inmanente y por tanto por eso recuerdo mucho ese término de Michel Enrique el otro día me decía mundo mágico porque resulta que el mundo en su sentido inmanente está lleno de sentidos motivaciones tal y no tiene agujeros negros más que si no se entiende como agujeros negros pero no hay manera de saltarme por completo el sentido de ese mundo mientras que las cosas trascendentes si es que las hay Dios sabe lo que pasa con ellas es peor que la materia negra yo que sé lo que pasa con eso no lo sé pues eso es muy extraño este es un mundo que está adaptado a la vida de tal manera que por más cosas que yo descubra en él son cosas que se pueden vivir y se pueden compartir y se ponen realmente sorprendente y ese es el mundo reducido a su a su no enmarcir a su inmanencia a la verdadera inmanencia mundo vida bueno Husserl ya no sé si seguir porque una vez que hemos tropezado con problemas tales y hemos fracasado en ellos pero bueno pues es adiós no sé el término biología lo utiliza también Zudiri en este contexto pero dice biología filosófica ya y que demonios es eso porque por mucho que le ponga el acentivo filosófico no sé en fin que quiere decirse y también son cosas que hay que buscar en Tomás de Aquino porque vamos a ver Dios ahora va y crea un alma pero la crea cuando ya el cuerpo está formado suficientemente no sé cuánto esto es caótico por completo eso dice Tomás como sabéis en qué momento no claro porque el cuerpo ya tiene que estar todo dispuesto y tal prácticamente probablemente tiene que tener incluso un cierto cerebro o tal porque si no el entendimiento a gente no cabe es una cosa verdaderamente tremenda en fin no quiero reírme de eso para nada porque es gravísimo pero quien lo entienda quien pueda o sea esto tiene que ser así ya y qué en fin dejemos eso porque eso es la cuestión Husserl cierra una parte muy importante de sus análisis exponiendo así lo que acabo de presentar yo y dice una realidad absoluta vale exactamente lo mismo que un cuadrilátero redondo realidad absoluta es contrasentido realidad tiene que ser pues eso contingencia relatividad no tengo por qué tacharla definitivamente no no pues la cosa parece que está siempre como más allá del noema pero luego no se puede convertir en noema me parece que está como atraído y más y más y más y más pero en realidad todo lo que descubre es sentido neumático vamos más noema si queréis pero no la cosa trascendente como tal una realidad absoluta vale exactamente lo mismo que un cuadrilátero redondo estas cosas se escribían en 1913 y se quedaba uno tan ancho realmente es difícil hoy y si uno dice algo así pues ninguna revista filosófica salvo acción filosófica publicaría ese texto esto es muy dogmático este señor se atreve aquí a afirmar algo esto hay que prohibirse en fin no problememos con eso pero sabéis que pasa que es una de las cosas que nos ha decidido a empezar la revista te dicen en un texto oiga que afirma algo no hay derecho si no le van a afirmar algo ¿para qué quiero yo escribir? bueno para ganar una plaza en fin eso es muy digno pero no como dice siempre Seneca estás filosofando y quieres que alguien te lo reconozca pero qué vergüenza si alguien te diga bien vale es completamente vergonzoso vamos a quién se le ha ocurrido pues a nosotros en el siglo XXI a todos pero es monstruoso tengo que traer una frase porque es que es preciosa la filosofía y el aplauso pero esto qué es o sea qué cosa monstruosa es un cuadrilátero redondo en fin qué es antiguo serán bueno por cierto que este final pone en la pluma de Husser una precisión que concuerda en su sentido profundo con lo que afirmé ya yo en las páginas precedentes y es que la actitud natural es la actitud sin verdad solo en la medida en que absolutiza irracionalmente dogmáticamente la realidad porque y esta frase ya os la leí el otro día porque me parece absolutamente extraordinaria y yo la había saltado muchas veces porque la consideración natural del mundo no puede nunca ser absurda frase fundamental de Husser Ideas 1 página 107 la consideración natural del mundo no puede nunca ser absurda y en cambio decir la realidad absoluta es un absurdo luego el hombre no ha nacido para hacer ese tipo de afirmaciones tendrá que recuperarse de su mala cabeza pero en definitiva la consideración natural del mundo no puede nunca ser absurda bueno pues si la consideración natural no es la actitud natural que demonios es ah no no es que la actitud natural es la absolutización de la trascendencia como existente de la realidad como absoluto y eso insisto una vez más porque es como empieza este texto que probablemente no habrás podido tenerlo eso afecta a los actos de la experiencia y del pensamiento pero los actos de la valoración no tiene por qué afectarla en absoluto porque precisamente si no tuviéramos esas valoraciones ese tocalón auto que decía en el primer párrafo pues jamás investigaríamos filosóficamente nada claro pero ¿qué es el naturalismo? naturalismo es decir que la realidad en este sentido es absoluta y es lo absoluto no la conciencia no el mundo vida sino la realidad ¿pero qué es ahí realidad? la trascendencia la trascendencia que no se puede volver nunca fenómeno el fenómeno no es eso el fenómeno es sentido noemático con su correlato no ético siempre y en cambio la realidad en ese sentido es la trascendencia que no se puede volver fenómeno yo puedo hacer muy bien y decir bueno pero los fenómenos van hacia como hacia la trascendencia ¿vale? no lo suprimas no lo suprimas pero distingue y entonces puedo decir ¿qué estoy percibiendo? no estoy percibiendo un sector del mundo vida bueno eso normalmente ha traído consigo la consecuencia de que yo he hablado de cosas plenamente trascendentes espérate un momento la física puede hacer como una objetivación una especie de absolutización de la realidad para poder manejarla por lo tanto yo no tengo que cambiar nada en la física salvo la interpretación global de toda ella en fin no es poca cosa pero lo que no puedo esa sería su no confusión con la filosofía primera o su no confusión o desposeerla de la actitud natural pero claro yo no lo voy a decir a la física no tengas ecuaciones no diré algo que ya están las investigaciones lógicas y que ha mantenido siempre Husserl las leyes y esto Zubiri y tal insiste mucho en eso esas leyes son idealizaciones con fundamento y rey lo más lo más y si uno ahora las trata de estocásticas no sé qué pues mejor aún porque eso no puede pero claro tengo que poner ecuaciones porque si no no hago nada en fin sabiendo que incluso en esas ecuaciones pueden figurar pues números imaginarios que no sé cómo se manejan en realidad o puede infinito elevado a cero no puede ser cero yo no sé cosas estas verdaderamente extrañas para que funcione el sistema pero eso sería todo eso es una pena pero es la parte que le falta a la facultad de clientes sí precisamente le das a cuenta de eso que es una idealización sobre la otra que no era la acción exactamente y que esa idealización está muy bien es estupenda pero claro y que además eso quiere decir que una aplicación práctica y efectiva y que tiene mucho sentido trabajar sobre ello pero que no es el final claro no es la realidad no es que era el coronamiento de una teoría de la verdad hubiera dicho el joven Zopini y el antes ha descrito muy bien como el desarrollo del siglo XIX de la matemática la física la biología va siendo una divergencia no puedes interpretar la física como una matemática y ya está no puedes interpretar la matemática como una lógica y ya está no puedes interpretar y que eso entonces vuelve completamente confuso el cuadro de una visión Newton-Kantz del mundo que no puede funcionar así que no es así y esa descripción llena de erudición en el libro este clandestino es francamente muy notable hay 10 o 12 páginas ahí de primera clase de primera clase con un conocimiento de los textos mismos y entonces claro estaba en función aquí en España Julio Rey Pastor matemático de primerísimo orden que se nos ha olvidado pero todavía el bachillerato de hace 50 años los libros eran de Rey Pastor eso sí los conservo en casa no es lo mismo un libro de Rey Pastor de quinto de bachillerato el bachillerato que yo hice que un libro de ahora de cuarto de raíz o sea se parece como un libro de castaña en Lara eso es bueno y entonces por supuesto Dubiris eso lo maneja completamente es muy impresionante esa dispersión de una visión unitaria newtoniana que permita una crítica de la razón pura que llevo siempre diciendo a los alumnos para que no me lo crean pero la crítica de la razón pura es facilísima o sea en comparación con cualquiera de estas cosas es de una facilidad lamentable es sencillo lamentable del fondo bueno pregunta José María en qué página de ideas está la referencia al cuadrilátero al cuadrilátero redondo 106 106 eso es muy muy fuerte me expresiono hay cursores que no se reservo nada cuando las tres o cuatro frases enormes el abismo el sentido la conciencia con una zona cerrada tal la conciencia monada en ala todo de las monadas no la fea que manchaftung las la comunación de las conciencia esos términos tremendos del último Husser que siempre he sido todos sus textos ya con esa terminología de entrada con lo cual pero esa expresión sería un válido como crítica al realismo científico precisamente porque justo la cosa y esta postura de Husser sería como un realismo no dogmático bueno naturalismo no lo ya ves así porque realmente si la verdad tiene esas características peculiares que solo la fenomenología la lógica pura tal pueden atacar entonces la cosa cambia completamente es decir que tú sabes que eso repercute sobre todas las ciencias que esa esa corona de las ciencias las convierte a todas en ciencias que en realidad de lo que tratan es mucho más del mundo vida intentando explicarlo en términos trascendentes y tal y que probablemente no habrían tenido que hacer esos recursos si no fuera porque también quieren ser luego aplicadas en tecnologías y esas tecnologías claro tienen que servir en aspectos que no fenomenológicamente no se pueden considerar ya sea la cirugía ya sea el enviar nada a la luna eso es lo que hace esta variedad extraordinaria de que tampoco tenga uno una visión cerrada unitaria de lo que es el sistema de las ciencias y ya está ni mucho menos y en eso repito aquí bueno no aquí exactamente aunque un poquito pero mucho más en Zudir una conexión muy interesante con Versón o luego Bachelard o tal que hacen algo parecido a esto la ciencia es infinitamente respetable pero que es exactamente lo que dice porque hay que ponerlo en continuidad con la filosofía claro para eso más que estos textos no sé luego Zudir si hay unos cursos universitarios que aún no he estudiado pero ahora tenemos tres volúmenes de cursos universitarios tres volúmenes de filosofía primero o sea dentro de miles de páginas volveré a hablar de Zudir y todo por ahora pero en Versón si tienes continuamente esa extraña relación hecha aquí está el estudio en materia y memoria el estudio de las afasias como tal eso va a misa pero que es lo que exactamente quieren hacer para ponerlo en continuidad con la filosofía no me vale la interpretación naturalista y sin embargo en una afasia se describe así y estos datos no los puede ignorar la filosofía a su vez eso es lo que es muy interesante y muy difícil ¿no? justamente va a decir que pasaron en Zudir y joven o sea la palabra es un coronar si en su texto coronar la filosofía o sea que digamos que funciona como suministro para la filosofía luego completar ese sí ulteriormente yo creo que lo que hay que estudiar es distinguir entre una dimensión tan nativa de contenido y una dimensión formal o trascendental que se trata realmente de la física incluso de la inteligencia trascendiente llega a decir que solo la ciencia y la mental física dan conocimiento que es una frase muy domativa porque el hombre también cuando habla razón política o no reforma de pero sí que es verdad que en su vida en esta lectura de filosofía que viene de incluso llega a ser que lleva después de que se ayuda con un desarrollo genético y luego lleva la filosofía en cierto como materialmente es cierto lo primero que te canto cuando siempre lo que decía otra cosa y sobre todo una vez que tú reemplazas pues la necesidad de la moral o tal porque tienes pues una teología moral claro eso baja el nivel del esfuerzo de la filosofía moral enormemente ya la tienes entonces no tienes que repetir la discusión entre los estoicos los epicuros los aristotélicos no porque eso claro entonces la filosofía además pues ya pasa ocupar un lugar diferente necesariamente mucho más de corona no exactamente de una epistemología sino de una corona cuya misión es la defensa del concepto objetivo absolutamente objetivo de verdad ese es el tema para el joven Zubiri y para el posterior tendría yo que tener mucho mucho cuidado porque cuando haya entendido sobre la esencia ya veremos pero no estoy nada seguro de haber conseguido tan logro no me atrevo tú has estudiado mucho no confesaba no confesaba como los de la beca así que adelante espérate no pero es verdad esas características del joven Zubiri esta especie de fe en la ciencia el explicar siempre en tres términos lo fenomenológico el no sustantivar la conciencia bueno esos son como los elementos básicos básicos del joven Zubiri muy interesante y luego sí esas ciertas confusiones entre reducción trascendental modificación de neutralidad este tipo de cosas que sí y que además aquí ya digo han influido muchísimo porque siempre con los Zubiri ya no hemos tenido eso de toda la vida hombre es que prescinde de la poderosidad de lo real Dios ¿cómo va a prescindir un ser de eso? no claro que no lo que pasa es que esa poderosidad pues sigue presente en la percepción y tal no se neutraliza se reduce a lo dado imparentemente pero no se neutraliza digo que en las situaciones crónicas va a ser el esfuerzo que me puse por plantear que una menomenología no fundamenta una psicología pero si requiere una ontología si requiere el paso por una fenomenología ¿no quieres? es algo así claro no partir de ninguna ontología tampoco esta sería esa especie de saber si se quiere de ciencia neutral independiente previa pero que sorprendentemente se descubre su necesidad después de haber hecho otras muchas cosas pero también dicen a pesar de la soberanía de la ciencia también dicen que la ciencia depende de una fenomenología porque tienen que partir de una intuición o sea tienen que partir de un otro inmediato que para poder explicarlo y para llegar a más porque no tenemos el fenomeno de la luz o lo que sea o sea que también su opinión es que la fenomenología puede relativizar la explicación exactamente aunque el texto como no es muy unitario dice vamos a ver la fenomenología utiliza la intuición la reducción y la ideación y la ciencia utiliza la inducción la deducción y la hipótesis y hace esa especie de distinción entonces está lo descriptivo y lo explicativo y lo separa pero claro lo explicativo si no tiene un algo descriptivo bien descrito no puede explicar realmente nada y es el punto que tú dices eso es pero que considera y esto es muy curioso que la fenomenología tendría que tener un complemento explicativo que es lo que no hace evidentemente Husser no, no ese complemento explicativo es el que a él le obliga a recurrir a ciertos términos escolásticos a Husser le hagan completarlo con estos que ya son las escuelas pero lo que yo no veo tan claramente en la influencia de Tomás a mí me parece que realmente toma más bien de Escoto pero después de la lista pudiera ser pudiera ser de luego no cita ninguno y tampoco en la lista previa de libros se me ocurre ponerle a Escoto y a Tomás con lo cual hombre pero también está Aristóteles sí Aristóteles sí que está Aristóteles está continuado ¿quién nunca lo mande? no eso es un defecto grave vale sí sí es verdad es verdad claro el alma se hace todas las cosas intencionalmente en fin entonces tiene esta capacidad de recibir causalmente contenidos de conciencia que son fenómenos y que son ideales y que son tal aunque el contenido de conciencia tenga también como dos partes bueno en fin ahí hay un fenómeno y la zona como no ética esta a la que me he referido antes o sea no todas las descripciones va como hondando en esas descripciones y no del todo coherentemente siempre porque hay un falo ya que estás estudiando eso y es el fenómeno es una parte del objeto y eso no es verdad el fenómeno es cierta parte del objeto como no el fenómeno permite precisamente la intuición lo que quiera que sea del objeto pero si lo convierto en una parte del objeto no es una segunda cosa no es lo mismo que el objeto es una parte del objeto eso no me permite explicar ni ni el hecho causal de que haya fenómeno ni tampoco la intencionalidad que pueda hacer del fenómeno un contenido virtual que se refiere al objeto ese es un punto que yo diría que tienes que tener ahí mucho poder lo he fundamentado esta mañana en un largo texto cuando digo eso pero creo que eso es fundamental que la intencionalidad no podría explicarse así tiene que haber una diferencia el fenómeno no es parte del objeto el fenómeno es referencia virtual al objeto siempre y cuando la conciencia lo utilice para eso pero bueno ese es un punto realmente muy muy difícil y además él lo repite varias veces cuando parece que lo ha eliminado pero vuelve a ello en fin ¿con quién haces ese trabajo? por cierto Aquila sí lo hago con Pilar Fernández y con Antonio Volcán ah bueno entonces claro muy bien a ver si podemos terminar un poco más yo sí que quería haber podido daros un texto más largo pero en fin he sido yo el culpable cuando escapamos de la fenomenología pura y nos refugiamos en la metafísica en la acepción aclarada antes o sea la metafísica como que con lo que cuenta es con objetos con individualidades quizás adquiramos supone Husser el derecho a hablar por ejemplo de un principio ordenador de lo absoluto que sería Dios trascendente o sea un Dios que no puede pues ejercer causalidad en la acepción mundana de este término un principio ordenador de lo absoluto pero no más por mi parte no reconozco tanta diferencia entre el yo una cuasi trascendencia en la inmanencia y Dios espíritu del que habría que hablar exactamente con la misma expresión que acabo de aplicar al yo trascendencia en la inmanencia pero bueno no debo ahora exponer mis razones para esta tesis en fin no esta página la voy a saltar y ya os la pasaré de otra manera bueno con eso en principio habríamos llegado ya os paso el texto completo incluso con estas últimas consideraciones en la que me meto en algún problema teológico incluso pero eso os lo dejo el próximo día ya podríamos pasar yo aquí titulo este capítulo el arco histórico de la fenomenología pura es un complemento lo que hemos dicho aquí pero luego las consecuencias van a ser ya las anuncie que hay un cierto equívoco en los fenomenólogos realistas de primera época porque en realidad están haciendo lo que Husser propone lo que pasa es que Husserl se fija enormemente digamos en la psicología fenomenológica y ellos en otros aspectos de lo noemático fundamentalmente pero no están fuera del programa que discutieran con Husserl y como se pusiera Husserl ya más o menos o comprensible o borde o infinitamente largo y al final ya no sé qué pasó pero realmente ese conflicto es un conflicto en buena medida artificioso quizá también favorecido por el tipo como de impulso a lo noemático y de cierto olvido mayor de lo psicológico que venía del lado de Scheller por ejemplo no lo sé pero realmente creo que hay un equívoco que se puede destruir y que ya sería el tema siguiente pero con esto habíamos terminado un poco el círculo de lo que sería fenomenología pura no filosofía trascendental aunque Husserl la llame así nada que ver y no tampoco confusión de la reducción fenomenológica con algo que afecta a toda la vida de conciencia incluida también la afectividad la voluntad etcétera porque eso no puede ocurrir así tiene que haber motivos naturales la consideración natural del mundo que no hayan desaparecido para que uno empiece a filosofar y en cambio sí la concentración de la actitud natural en considerar absoluta a la realidad trascendente eso sí y por qué se ha hecho eso y a qué se ha debido eso pues quizá una mala comprensión de la ciencia quizá también al principio y en el renacimiento bueno si yo quiero reemplazar con la ciencia a la filosofía y a la teología pues a lo mejor me pongo muy muy bruto con la ciencia la ciencia es lo que va a misa y lo demás no y entonces a lo mejor pues idealizo la ciencia de una manera completamente indebida vamos la endioso y convierto pues eso a la divinidad una especie de ingeniero universal disparates de ese orden que bueno que se dieron realmente en el siglo XVIII pero bueno eso no sería no sería tan importante y el propio desarrollo de las ciencias afortunadamente lleva a una descomposición de esa imagen cerrada y fácil que es la que da lugar a la crítica de la razón pura pero ya no puede dar lugar a una teoría de la verdad como la que aquí se intenta elaborar con todas estas dificultades problemas y lo que quiera que sea bueno en ese sentido podemos dejarlo aquí si os parece por hoy dentro de 15 días nos reuniríamos hay un comentario de Diana sí pero esto parece muy complicado muy zudiriana a ver una zudiriana de hace mucho tiempo descripción y explicación corresponderían a lo que zudir y después explicita como niveles noológicos distintos logos lo inteligido en la aprehensión razón movimiento de la inteligencia yendo lo dado en la aprehensión si bien no de la realidad dada como formalidad que imprime lo que para zudir es un dinamismo noérgico esto ya deja de ser fenomenológico bueno es un poco yo creo que tú sugerías antes que en el zudir y posterior se trata más bien de niveles que se mantienen pero que se mantienen como logos razón etc la aprehensión es solo por aclarar por aclarar con estos términos terribles han aclarado mucho zudirianos y Francisco Parra dice sé que es la base también del conocimiento científico pero podrías aclarar en la próxima esta idea de la realidad en tanto trascendencia que no es fenómeno vale pero sería eso el fenómeno es por eso los objetos en principio se pueden volver fenómenos pero sin que el fenómeno sea parte de ellos es todo aquello que puede ser inmediatamente dado mientras que la realidad es lo que no podría ser inmediatamente dado eso sería no se puede dominar no se puede no se puede dialogaríamos con ella en un sistema no se con un lenguaje en que cada cosa que la apete ¿entiendes? que lenguaje que se divide todo lo apete pero es imposible no sería nuestro lenguaje serían que jugar algo que no eso es justamente lo que quieres subir es una unimosidad que no haya estructura entre lo que hay ahora y lo que tenemos que marchar con una a mí eso siempre me ha parecido imposible por eso prefiero más pero bueno Diana y tú y tal sois muchísimo más entendidos en eso y a lo mejor puede uno llegar ahí pero ese tipo de continuidad no es la que hace Bersón y yo siempre la he tomado mal o la he criticado no me ha parecido justa pero oye en fin es un grado de respetar la ciencia que creo que se pasa de frenada me parece esa frisal solamente bajo una capa bajo una malla en la que cada aspecto es susceptible de ser capturado y además su esencia no solamente claro pero ese es el tercer volumen de la trilogía que es lo más complicado pasas plenamente allén de la aprehensión primordial la ciencia siempre nunca va a necesitar la alteridad de la realidad siempre va a haber un exceso de realidad que es por más cierto pero yo creo que por ejemplo las matemáticas y las acciones que no dependen de un terreno de información de la realidad pero bueno ¿es un subito lo que se ha subido todo esto? ¿es un histórico? no, no, está muy bien tenemos no sabíamos bueno, pues muchas gracias dentro de 15 días no vemos si os mando no, no, está muy bien gracias